¿Qué pasa con el recuerdo de la persona fallecida? Hay que tener en cuenta que hoy en día son 30 las personas más o menos que viven en nuestro pueblo a la intemperie y que hace dos años eran 15. Por lo tanto, estamos viendo que va a ser una cifra que va a seguir aumentando. Por lo tanto, si a esta problemática no se le da una solución que vaya más allá del albergue municipal que tiene destinado el ayuntamiento, en los locales de la SESARRE, del Polideportivo Municipal, pues entendemos que se van a repetir periódicamente y cada vez más cercanas en el tiempo. Como decíamos, el propio albergue no nos parece la solución adecuada porque ya entendemos que la situación que se soluciona esta problemática es un empadramiento para poder acceder a las ayudas que se destinan para ayudar a las personas sin recursos. que hoy en día el albergue solo se puede utilizar durante siete días seguidos, que luego hay que abandonarlo y que no se puede volver en un plazo de tres meses a pesar de que haya plazas libres. Y como decíamos, lo idóneo sería poder empadronar a esas personas en pisos municipales en un plan que contemple esta opción para que pudiesen acceder a las ayudas sociales y así, como se suele decir, reinsertarlas en la sociedad.